Muy buenos días, como ya me presentaron mi nombre es Esperanza Pérez, agradezco su asistencia y esperemos no aburrirlos con esta presentación. La mayoría de ustedes asisten al Congreso de Protocolo año con año, entonces trataré de no cansarlos en este tema. Como protocolo lo vamos a resumir como el conjunto de reglas establecidas por normas o por costumbre. Tengo entendido que aquí hay muchos chicos de derecho, entonces sabemos perfectamente que la costumbre se hace ley, pero la ley no se hace costumbre. Por lo tanto sabemos y entendemos que el protocolo son normas por costumbre, para ceremoniales o actos oficiales. Asimismo, también conocemos que en el uso de las tecnologías es un conjunto de reglas que se establece en el proceso de comunicación entre dos sistemas. Y nos preguntamos, ¿y el protocolo para qué nos sirve? El protocolo, necesitamos conocer las normas para poder dirigirnos. El protocolo, así como la diplomacia, son dos temas que se ocupan únicamente y creemos que se manejan en el ámbito internacional. Conocemos como la diplomacia, como el término que se refiere principalmente a la conducción y al desarrollo de las negociaciones. Desafortunadamente, estos dos conceptos se manejan a nivel gobierno y están desapareciendo a nivel institución privada. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué se manejan esta situación? Porque normalmente es mucho más fácil ver en los periódicos que se solicita a una persona que se dedique a realizar eventos, a realizar fiestas, a realizar bodas o simplemente a un comunicólogo, cuando esto realmente lo que es, es un técnico en protocolo? Porque es un arte, desde saber conducirse, desde saber poner la mesa, desde conocer cuáles son estos puntos que sabemos que pueden ocasionar que nuestro evento no funciona. si lo conoces, lo puedes detectar, si lo detectas y lo organizas, evitas que tu evento se vaya prácticamente al fracaso. Y lo manejamos o lo ponemos un poco a lo que es el ámbito laboral. ¿Por qué lo manejamos al ámbito laboral? ¿Qué nos permite tener o ponernos en una empresa? Primero que nada, como nos ven, nos tratan. Por lo tanto, al momento en que vamos a solicitar un empleo, o ya estamos en una empresa, tenemos que ver cuáles son los usos, cuáles son las costumbres de esa empresa, conocerlo un poco antes de poder incluirnos. Porque aunque conocemos que muchas empresas están aquí, en México, los capitales vienen de otros lados. Por lo tanto, los dirigentes, los que tienen autoridad, tienen otras costumbres. Y hablando un poco de diplomacia, debemos de conocer esos puntos. Los asiáticos normalmente no son dados al contacto, a saludarnos de beso o a darnos la mano. Sin embargo, nosotros en este grandioso país podemos darnos esa lucha. Y es un modo de cortesía. Pero para ellos estás agrediendo a su persona. Entonces, tú no puedes llegar y recibir a un japonés y saludarlo de beso. O cuando te presentan a alguien, que saca la tarjeta y te la dan, y tú no tienes con qué recibirlo. Es como que alguien te ponga la mano para saludar y tú únicamente te niegues. Eso es una grosería. Entonces, cuando vamos a las empresas tenemos que ver de qué modo nos vamos a vestir. ¿De qué depende eso? ¿De con qué gente nos vamos a relacionar? Cuando vamos a, insisto, pedir una oportunidad, o estamos en una empresa, hay algo muy importante en lo que es la puntualidad. ¿Cuándo lo contemplamos? ¿Cuándo no lo contemplamos? Decimos, bueno, tenemos 10 minutos de tolerancia. Y todos tenemos ese vicio. Pero hay que ver por qué. Esos vicios tienen un porqué. Probablemente, si te hizo tarde, probablemente sí fuiste responsable. Pero muy probablemente tienes la manía de dejar que pasen los demás. Si compartes el departamento, te levantaste a las 6 de la mañana, entrabas a las 8 clases o al trabajo, pero resulta que a las 7.10 se levantó el compañero y está corriendo, entonces ya te ganó el baño, ya te ganó la cocina, ya se llevó el auto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que no te prevengas, es que no estás siendo consciente de los factores que te están robando el tiempo. Así como cuando tenemos un presupuesto y en esta quincena vamos a dedicarle el ahorro máximo del 40% a nuestras tarjetas, ¿y qué pasa con los gastos o la fuga de gastos? Si es que hace frío, vamos a tomarnos un café. De 30 a 50 pesos al año, ¿cuál es el costo? En cuestión de la puntualidad es igual. Quizás te lo pasarán una vez, quizás te lo pasarán dos veces, pero en las siguientes ocasiones, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente te estás degradando como empleado, te estás degradando como profesionista. Es mejor llegar antes, pero ¿cómo puedes llegar antes? Creándote una costumbre, creándote un hábito. Y hasta cierto punto es un vicio. Si no llego antes, me siento mal. Pero si te dices, tienes 10 minutos de tolerancia y nos tomamos los 10 minutos, más el transporte, más situaciones ajenas, entonces ya no son 10 minutos, sino muy probablemente será mediado. En cuestión de imagen, no voy a indagar mucho, porque bueno, la mayoría debe saber, y algunos ponentes van a hablar específicamente de esto. Pero ¿qué es lo importante de la imagen? La imagen laboral. La imagen como profesionista. La pulcritud, el orden. Cuando tú conoces a alguien, ¿qué es lo primero que observas? El cabello, los ojos, la ropa. Y hay gente que tiene la costumbre de ver los zapatos. A ver, obsérvense los zapatos. Así es como nos vemos. Esa es nuestra imagen que damos. Es cuestión quizás de tener el hábito de limpiarlo. Probablemente podemos ir con el personal que hace a los zapatos y los deja muy lindos. Pero si nuestra economía es muy carente, también tenemos la obligación de tener cuidado con ella. Si son cómodos, si son formales, todo tiene un cuidado y un porqué. Tenemos que tener una actitud. Esa actitud nos lleva a algo muy interesante. Las situaciones que nos presentan en la vida. En la interpretación del mundo y la toma de las decisiones, debemos considerar nuestro actuar, puesto que ante una acción se genera una reacción y cotidianamente estamos acostumbrados a actuar, a reaccionar, tal y como lo hace una labor de un bombero. ¿Qué es lo que ocurre con un bombero? Recibe la llamada de emergencia, se apresura a ponerse al equipo, prepara las herramientas y sale a toda prisa. Atiende el evento y cuando regresa, el recuento de los hechos. Entonces es reactivo. ¿Qué actitud debemos de tener nosotros hacia la vida? Si sabes que probablemente vas a tener un problema por no llegar puntual y sabes las consecuencias, entonces ¿qué estás haciendo para poder reducir el riesgo de ese problema? ¿De qué depende esa actitud? Del vínculo que tengamos, el vínculo que nos ha formado, el vínculo familiar, el vínculo del Estado, el académico, el religioso, el político, el económico, el profesional. Esto prácticamente es desde cómo nacemos, cuál es nuestro seno familiar. ¿Nos dieron todo o no nos dieron todo? ¿Nos permitieron desarrollarnos? ¿Cuando crecemos con qué tipo de gente nos reunimos? Con gente que le gusta ser intelectual, con gente que le gusta ser social. Todo eso nos va valorando y nos va llevando a cabo a algo muy importante, a elegir nuestra carrera. ¿La carrera qué es? Es el estudio de un amateur. Es una ciencia. Si después de tener esa gran ciencia y ese objeto vamos a salir al mercado laboral. ¿Y qué va a pasar? Sí, conocemos, pero no tenemos la experiencia. ¿Cómo podemos tener la experiencia? Lo decía Sonia, la ponente anterior, con el voluntariado. Hay muchas páginas de voluntariado. Están ahorita nuestros chicos, staff, que están en voluntariado, que están aprendiendo, que está el servicio social. Pero si no nos damos esa oportunidad de ir más allá, entonces, ¿cómo podemos llegar y establecernos en una empresa? ¿Cómo podemos agarrar y buscar una disciplina? El voluntariado te da la experiencia, te da muchas cosas, pero también te permite asomarte al mercado laboral. En muchos países que decimos son de gran desarrollo, ¿qué es lo que se acostumbra? En verano normalmente buscas un empleo, no porque lo necesites, por lo menos no para comer, sino para tus gustos. Y se desarrollan, ¿por qué? Porque es esa comunicación con el mercado laboral. Saber lo que representa la responsabilidad de estar ahí, de conocer y crearte, de crearte vicios. Los vicios y los costumbres. ¿Cuál es mi vicio? Levantarme a las cinco de la mañana. ¿Qué voy a hacer? Y eso es una, a veces sí que es algo importante. ¿A qué horas te levantaban en la mañana para ir a clases? Entonces, mamá te decía, ya es hora, decía cinco minutos más. Y ese es un vicio que nos ha quedado a muchos por mucho tiempo. Oye, ya es la hora, ya sonó el despertador. Bueno, es el celular, ponle una notificación en diez minutos. Ah, ya llevan cinco notificaciones. Ah, ya voy retrasado una hora. Entonces, son cosas y son vicios que tenemos que empezar a trabajar. Porque al llegar al mercado laboral, ustedes son únicamente un sector. Yo lo que comentaba en otros foros es, a mí me preocupaba, en el 2000 cuando empezaron a salir los apoyos federales para las becas, para los chicos, decían, a los pobres ya no se les puede hacer nada. Yo decía, a ver, no entiendo, ¿cómo no se puede hacer nada así? Los pobres son pobres, pero las nuevas generaciones son dignas de invertir en ellas. Y entonces ha pasado cerca de 15 años. 15 años que las generaciones y los niños de gente pobre, de gente de pueblos, se han esforzado. Y ahora tienen una participación en el mercado laboral. Participación que ustedes, muchos que ya estamos en el mercado laboral, y ustedes que se van a integrar, va a ser cada vez más difícil. Entonces es como pelearte con el gobierno. ¿De qué te sirve que te quejes con el gobierno? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si te quejas tanto del gobierno, es porque estás haciendo algo. Y si no, hay que buscar que te mantenga para pagar el gobierno. Están todas las instituciones donde se hacen falta funcionarios capaces, funcionarios capacitados. No gente que llegue a ejercer un mando que en realidad no sabe. No te interesa el gobierno, entonces ejerce una empresa. Una empresa en la que puedes voltear y ver a Japón. Y Japón tiene dos puntos. Sí está la parte política, pero los empresarios tienen un gran, un gran peso para poder llevar a cabo la administración del país. Y hoy por hoy sabemos quién es Japón. Todo nuestro centro histórico, antes decíamos, son los chinos los que están ahí. Ahora decían, son los chinos, pero en realidad, ¿quiénes son? Son vietnamitas. Entonces hay que voltear a nuestro alrededor, chicos. Si no se preparan hoy y se asoman al mercado laboral, si no cuidan su imagen, si no se crean esas cuestiones, esos vicios de mejora, van a tener que tener un poquito más de dificultad para conseguir un lugar en el mercado laboral. Hay algunos autores, como David Cáceres, en su libro de liderazgo, capacidades para elegir, que sostiene que para que un líder se desarrolle, necesita tener satisfechas las necesidades básicas de alimento, la seguridad de un hogar, de una familia, de pertenecer a un grupo y de ser reconocido. Esto permitirá desarrollarse en la necesidad del poder, la necesidad del logro, con el propósito de maximizar el placer y disminuir el dolor ante el comportamiento del trabajo y las metas de la satisfacción profesional. Conocemos mucho lo que es el dolor de la frustración. Hemos escuchado y cada vez que salimos a la calle dices, ah, vas a estudiar para abogado. ¿Sabes cuántos abogados son taxistas? Así lo eligieron. Ahorita ustedes están en un buen tema y en un buen punto para elegir qué es lo que quieren en su vida. Las personas de tu alrededor deben ser tu sistema de apoyo. Deben ayudarte a mantenerte enfocado y positivo. Tu grupo de amigos y familia no deben ser distractores o fuerzas negativas. Si lo son, debes conseguir nuevos amigos. Llegamos a la palabra mandar. La palabra mandar viene del latín mandare, que originalmente era mandar a alguien, darle un recado en propia mano a alguien y ese alguien dárselo a otra persona. Hay diferentes tipos de manos. Manejábamos el paternal. ¿Qué es el paternal? El paternal realmente tiene un problema muy serio. El problema muy serio es que hay una vinculación afectiva. Por lo tanto, la autoridad te busca. Y en lugar que el obediente pueda obedecer o apegarse a las reglas lo que hace es manipular. ¿Cuántos vemos en el súper que los niños están tirados en el piso hasta que no le compren ciertas cosas? ¿Cómo vemos en la adolescencia que dicen es que mi adolescente es terrible? No, no es que sea terrible. Es que ya buscó el modo de manipular a la autoridad. Por esa razón es que desafortunadamente al principio y hace muchos años teníamos un gobierno paternalista. nos concedía todo y nadie tenía derecho a juzgarlo por nada. Pero bueno, eso sería ya enviciarnos un poco en cuestiones de autoridad. El problema, bueno, el mando paternal es la formación del dependiente obediente y es afectada por el vínculo afectivo. Por ello, la disciplina, el orden y el respeto se afectan por el amor, la manipulación y la condependencia. La autoridad busca el acercamiento con el subalterno provocando indiferenciación de las jerarquías e indisciplina. El mando emocional, el mando emocional es el juego de emociones, no responde al ejercicio vinculante, responde a un estímulo de apasionamiento. Normalmente lo vemos en las situaciones fanáticas y reactivas. El mando intelectual, se desarrolla en el ámbito de ciencia, de perforacionamiento y responsabilidad. Las normas de conducta, su aplicación refiere a las exigencias técnicas con criterio reflexivo. Busca el estímulo monetario y lo vemos en las caricaturas, si alguien les usa las caricaturas. Normalmente el más inteligente no es el líder de la manada, tampoco es el que administra la empresa porque el mando intelectual mandas y tienes la autoridad conforme a tu objeto de estudio. Eres doctor en derecho, tienes una gran autoridad dentro del ámbito del derecho. Pero si te piden una autoridad o una opinión en ciencias sociales, probablemente la des, probablemente no. Pero si es en las ciencias de la salud, estarás completamente perdido. entonces hay que tener vinculación. Tienes un mando intelectual, te lo ganaste porque pudiste concluir la universidad, porque tienes ese poder y esa capacidad de decir conozco mi objeto de estudio. Llegamos al mando espiritual. Voy a tocar un poquito la religión. La formación se basa en la obediencia, induciendo a la meditación perfeccionista en el sentido místico por el poder espiritual. El desprendimiento íntimo, el renunciar al mundo material y a las apetencias. Dios todopoderoso es el jefe supremo, por lo tanto todos le rendimos a él. Y el beneficio que tenemos hasta que acabe esta vida, llegaremos al reino de Dios. Y entonces si nos portamos bien, será excelente. si llegamos, ahora sí que y si no nos portamos bien, pues nos tocará otro reino. Y es el trabajar durante toda nuestra vida. Pero sin embargo tenemos otro jefe en ese mismo sentido, el diablo. Y el diablo es un jefe que él es el que te busca. Y el beneficio es inmediato. Te ofrece todas las riquezas terrenales. y cambiemos un poco que va en el mismo sentido, el mando castrense. El mando castrense también es de renuncio, también es de espiritualidad. Pero el mando castrense es un mando por conocimiento. El jefe supremo es el Estado. Obedezco al Estado y mando a la ciudadanía. La instrucción tiene por objetivo primordial capacitarse para mandar y sentirse autoridad. Por esa razón es que vemos a muchos militares y muchos de ellos ni siquiera tienen cargo. Son simples personajes vestidos de verde o de caqui. Pero entonces, ¿por qué son capaces de ser tan nefastos en cuanto a las órdenes? Porque están capacitados para eso. Están capacitados para mandar. Les decía al principio, ¿cómo es nuestra formación desde pequeños? ¿Cómo nos formamos? ¿Nos formamos para obedecer? ¿Nos formamos para mandar? Todo lo que vivimos desde pequeños nos funciona, nos sirve. Pero si no nos echamos en clava dentro de nosotros mismos, no vamos a poder entender cuál es nuestro estilo de mando. Podemos saber muchas cosas, podemos ser expertos en el objeto de estudio. Pero si no tenemos el estilo de mando, entonces simplemente hay que capacitarse. La capacitación es importante. ¿Por qué? Porque es como, ahora sí que, es un diamante en bruto. La elección es de ustedes. ¿Tienes todo para mandar? o simplemente tienes todo para obedecer. La palabra obedecer viene del latín que significa saber escuchar. Y el obedecer es de libre albedrío. En las nuevas generaciones se escucha. ¿Por qué tengo que decir mande usted? Y muchos argumentan, es que viene de los conquistadores. exactamente yo es un modo de cortesía y identidad del mexicano. Usted me puede mandar, pero dependerá de mí obedecer. A menos que vive en casa y que sea un dependiente. Entonces, tendré que obedecer de modo forzado. Pero yo, si ya soy completamente independiente, dependerá de si quiero obedecer. me podrás mandar a la China, pero entonces te diré el pasaje cuesta tanto. La relación entre el mando y la obediencia requiere una estrecha y mutua comunicación entre el superior y el subalterno para lograr una comprensión adecuada a las necesidades del servicio. Lo anterior con la debida distancia de la posición jerárquica, ya que la estrecha relación podría incentivar la promiscuidad jerárquica, fracturando el equilibrio y arriesgando considerablemente el éxito del proyecto laboral por falta de autoridad auténtica. Cabe destacar que el líder del proyecto debe ser preciso en el mando para alcanzar el objetivo deseado, ya que de lo contrario a los subalternos no convencidos del liderazgo podrían trabajar para desacreditarlo. La responsabilidad se comparte en la posición jerárquica del superior y no. Los que trabajamos podemos encontrar muchos ejemplos, sobre todo en la administración pública, que llega un nuevo jefe, un jefe que pues llegó por cualquier circunstancia, tenía un conocido, va saliendo de la escuela y ¿qué pasa con eso? es que no sabe el tema, no sabe a la empresa, no se ha dado siquiera la remota intención de conocer su lugar de trabajo. Entonces se menciona, es que es el jefe, pero aún no está sentado en su silla, aún no está convencido del poder y las atribuciones que tiene para poder continuar con la administración que se ve en el mundo. Si no conoces, no puedes innovar, si no puedes innovar, no puedes continuar. Normalmente se busca en los trabajos un líder de proyecto porque el líder tiene la ventaja y la desventaja. La ventaja es, emociona mucho y lo sigue mucho, pero también tiene la parte opositora, por lo tanto nada más es líder del proyecto, es líder de un objeto de estudio, de un proyecto, pero hasta ahí. El que sabe mandar es un conductor porque tiene el carisma para poder conducir. Alguien mencionaba que hay dos modos de fallar, lo que es los errores y las faltas. Los errores normalmente son involuntarios, las faltas son premeditadas. Los vemos en el call center donde normalmente es lo que ocurre. Dicimos, ah, tiene derecho a tres faltas. ¿Cuántas llevo? Ah, llevo dos y todavía me quedan tres semanas. Ah, puedo faltar una vez más. si como líder, como autoridad, como mando, no sabes hacer a tus colaboradores parte del equipo y los tratas como inferiores, entonces van a buscar desacreditar. Mencionaba entre el mando algo muy interesante. ¿Cómo, bueno, por qué las personas en el mando normalmente son los varones y no las mujeres? ¿Qué hay de diferencia si el cerebro no tiene sexo? ¿Qué es lo que pasa? Algo muy simple. No nos capacitamos. El nombre normalmente se cierra, es muy reservado en sus sentimientos, en su actuar y por lo tanto y por lo tanto persigue un solo objetivo. Nosotros como mujeres somos más receptivas y hay un defecto. Inmediatamente, sobre todo en las estéticas, hay una empatía de amistad casi inmediata. usualmente qué es lo que ocurre. Le contamos todo nuestro sentir y nunca sabemos a quién tenemos al lado. Al momento de ser más receptivas, al momento de tener esta habilidad multitask, que podemos hacer muchas cosas a la vez, también perdemos el objetivo. por lo tanto, las mujeres que llegan al poder y que logran mantenerse en el poder es porque se ponen la costumbre de avanzar, la costumbre de continuar. La responsabilidad social del hombre y la mujer con respecto al mando es la nivelación en la distinción jerárquica. se requiere de un equilibrio emocional, de lo contrario, se debilita entorpeciendo el mando y la obediencia. Mencionado, bueno, aquí hay un ejemplo muy interesante que es muy extenso, probablemente algunos de ustedes ya lo hayan tocado en alguna clase o algún tronco común, lo que es el señor Douglas Macri. Este es un psicólogo de origen norteamericano, influido en la situación económico-política de su país con las secuelas de la doctrina monogónica. Integra la visión humanista que publicó en su libro en 1960 titulado El lado humano de la empresa. El autor presenta al ser humano como persona y no como recurso, señala la teoría gerencial convencional como la teoría X y presenta su propuesta como la teoría Y. La teoría X, que es la gerencia convencional, sostiene que la gente en promedio es clara, estable y desea dirigirse seguro en el trabajo. El empleado promedio desea ser dirigido, no le gusta la responsabilidad, intrínsecamente tiene adversión al trabajo e intenta evitarlo. Entonces tiene que ser forzado o controlado por la gerencia y ser amenazado para que trabaje lo suficientemente fuerte. En el ámbito laboral se aplica con los trabajadores de producción masiva, área de ventas, operaciones eficientes de alto volumen. Su estilo de administración se considera dura y autoritario. Regresamos a los call centers, a la gente que está en sindicato. Si la gente de sindicato no funciona, inmediatamente levantan el papel y dicen se va a suspender el contrato bla 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 y automáticamente la gente empieza a funcionar. Ya se menciona porque se hace correr como rumor que ya no van a tener derecho a tres faltas, ahora va a ser a una y la gente empieza a pelear y empieza a producir y llega a elevarse a la producción hasta un 45%. La teoría que es la propuesta por el señor Douglas sostiene que la satisfacción profesional es la clave para enganchar a los empleados y asegurar su compromiso. La gente aprende para aceptar y buscar responsabilidades. El ser humano promedio bajo condiciones apropiadas no solo aceptará sino que naturalmente buscará responsabilidades. La gente es imaginativa y creativa. Su ingenio se debe utilizar para solucionar problemas en el trabajo. Dándole a la gente la motivación debida ella se autodirigirá hacia los objetivos de la organización. El control y el castigo no son los únicos mecanismos para permitirle a la gente desempeñarse adecuadamente. La gente ve el trabajo tan natural como jugar o descansar. Los seres humanos invierten la misma cantidad de esfuerzo físico y mental en su trabajo que en sus vidas privadas. Se desarrolla en el ámbito laboral de administración de profesionales solución participativa de problemas complejos servicios profesionales gerentes profesionales y trabajadores del conocimiento. El estilo de administración se considera suave y participativa. este es el objetivo de todo profesionista. Los emprendedores ¿qué se requieren? Requieren de disciplina y requieren de un motivo. Cuando la gente tiene puesta la camiseta ama su trabajo veamos el metro cuántos años tienen y cuántas fallas tienen. y aún así con un alambre con un tornillo son capaces de poner a andar o simplemente las grandes fábricas ferrocarriles que ya no se producen las refacciones y ya no hay presupuesto para mandarlas a pedir y aún así los vemos funcionando. vehículos clásicos el Volkswagen le soplas y continúa avanzando se le rompe el chicote y te las ingenias para ponerle algo ¿tenemos ingenio? ¿y entonces por qué somos un país que no avanza? ¿tenemos talento? ¿tenemos creatividad? que pase algo y en menos de cinco minutos alguien ya inventó un chiste la elección es de cada uno y el peor enemigo de cada uno es uno mismo termino con esto para ya no aburrirlos tanto una gran frase de Nicolás hay tres clases de cerebros el primero disierne por sí mismo el segundo entiende lo que otros disiernen y el tercero no disierne ni entiende lo que otros disiernen el primero es excelente el segundo es bueno y el tercero inútil agradezco enormemente su atención quedo a sus órdenes gracias gracias gracias